hola emprendedores y futuros emprendedores el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes transmitir tu videojuego o tu captura de pantalla o toda tu pantalla de celular android en el tiktok quieres saber cómo puedes quédate y ya volvemos ahora eso es lo que sí 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 de aquí el día de hoy te voy a enseñar que aún nunca nos está hasta ahora ni con pruebas ni sin pruebas pero el día de hoy es real no estamos inventando nada simplemente es una aplicación y que es tiktok pero en el siguiente vídeo te voy a recomendar qué aplicación en qué aplicación puedes transmitir estos directos de juegos que hoy en día que está de moda de spifaya fortnite my craft y otros y en disto buenas casas estamos hablando cómo puede transmitir bueno pues tiene que estar suscritos en cada por el siguiente vídeo bueno en este caso vamos a hacer es que tendrá tito vamos a ver cómo podemos transmitir vamos a entrar donde más o cruz conocemos con más o cruz la presa de una opción en ese equilibrio por cambio transmitir nuevamente en celda actualmente en una presencia está libre nada más con tendencia libre aparece nada más este es tamaño pero este truco actualmente no está funcionando para todos los países de los androids en otros países ya está disponible sin otros países aún no está disponible todavía pero ya muy pronto se va a lanzar para todos los países para todos los los androids ppc donde que bueno en este caso vamos a buscar aquí en las opciones vamos a actualizar vamos a hacer es la pantalla vamos a refrescar un poco listo no es constar el buscado digamos el buscado y pues aquí está como podrán ver aquí pero ya podemos transmitir vivo en primerito es un puede estar metido mismo no es segunda opción pues puede transmitir con tu amigo o con tus amigos también juntos y una tercera opción está ahí puede transmitir sólo audio nada más nada de vídeo sólo al de ojo y la tercera estos momentos ella es lo que puedes transmitir los juegos captura de pantalla pues pero lo que es vuestra media full hd bueno en gasto y último pues placer depende tiene que es que hacer colaboraciones grandes famosos un famoso que está en línea pues hace todos los juegos entonces vamos a escoger que su opción juega entrar a la opción juegos a aparecer y ya estamos en ella y ahora vamos a elegir un juego que vamos a querer de jugar bueno en el caso yo voy a jugar a Free Fire entonces vamos a escribir este Free Fire en vivo vamos a escribir en ahí hay que escribir Free Fire en directo hacer clic en donde dice bueno en este caso aquí está Free Fire vamos a escribir el juego Free Fire ahí está como pueden ver los otros juegos están ahí uno de los juegos que esas quieres transmitir ahí entonces ya puedes escoger un montón de juegos lo que quieres escoger de esta manera ya podemos transmitir en vivo y bueno en el caso Free Fire vamos a escoger listo ahora sí vamos a empezar libre de ese vamos a empezar ahora sí a hacer clic en donde dice iniciar ahora como podrán estar transmitiendo aquí ya estamos transmitiendo en vivo y aquí nos dice si deseas iniciar Free Fire obvio que sí comenzar es hacer clic en ahí listo vamos a empezar ahora como podrán ver ya estamos entrando y ya tenemos espectadores ya están viendo ya seis personas ya como podrán ver ya estamos transmitiendo en vivo ya a ver otros región ya están entrando ya ahí personas están uniéndose Adrián como podrán ver ya tenemos comentarios wow mira nos cuentan es en vivo ya vey 에서도 como podrán ver los comentarios ahi esta como podrán ver, ahi estamos ya, ya pueden escribir, podemos responder, podemos escribir lo que queramos, estamos escribiendo ya en este momento, ahora bienvenido a nuestro directo, vamos a escribir, a ver como me estamos demorando aquí, están pasándose y ya, les sufrí, ya ver como podrán ver, ahi esta transmitiendo ya, bueno eso nomás quería mostrarles, como podrán ver ahí esta, y esto puedes llevar a donde quieras, aquí allá arriba, acostados, también, como podrán ya estamos aquí ya, en este cuenta principal, así es, así de esa manera pueden transmitir sus juegos Free Fire, a Moose, Minecraft, Fortnite, lo que sea, y ahora salimos y les voy a mostrar donde están transmitiendo las demás personas juegos, muchos juegos y otras cosas que están transmitiendo, vamos a ver, a revisar como están transmitiendo en vivo otras personas, estos juegos, de aquí esto no está apareciendo los dispositivos, ni en otros países, solo en algunos países, en algunos dispositivos, el mundo, bueno en este caso, solo esta opción está en modo beta, si es, ya saben que esta opción beta, que es decir que esta opción prueba, acción, ya muy pronto se va a lanzarse, para todos los celulares, para todo el mundo, así es y ya pueden ver sus directos aquí, y cómo pueden escoger sus directos, así todo después, pues aquí están, pues se encuentran variados, si quieres ver en estos seguidores, o sea que estás, si quieres ver solo que te sigan otras personas, pues ver aquí donde dice seguidor, lo puedes ver ahí, como podrán ver, estos son más vistos aquí, en este caso aquí otra opción que viene es esta, como podrán ver aquí, pues unirte, esta, y esta es batalla, donde aquí puedes encontrar personas que están hablando de diferentes temas, a tu gusto puedes escoger, este es el momento, este es el juego, muy bueno, aquí estás de juegos, bueno, ahí está, como podrán ver aquí un montón de juegos, digamos, quieres ver, que quizás quieres ver, que estás jugando en vivo, en directo, aquí hay un montón de juegos, varios que están jugando, no solo de Free Fire, sino un montón de cosas, yo quiero ver, a ver, si no sé qué, en primer lugar este intento, si está aquí en TikTok, a ver Free Fire, luego Roblox, tiene otros, Minecraft, pero no sé qué más juegos vienen más, y vamos a ver donde dice Free Fire, hace que ven ahí, a ver cómo poner esto, sobre Free Fire, vamos a entrar, ahora vamos a ver, que tiene más vistas, que están viendo más, pero en este momento, vamos a ver, donde está, donde están, ahí está, este es, vamos a ver esto, por ejemplo, así como podrán ver, están jugando, están transmitiendo en vivo, en TikTok, aquí estoy mostrando con pruebas, yo creo que algunos ya han visto ya que se puede transmitir, aquí te vamos a ver, esta opción de comentarios, puede comentar, no sé, lo que sea, puede saludar, no sé, aquí también hay opción de seguir, yo no voy a seguir, porque no estoy conociendo nuevos canales, el canal sigue nuevos cuentas, aquí TikTok es otro, ahí podrán ver, ahí está, ahí puedo donar, puedo hacer un montón de que opciones para hacer ahí, que opciones de donación, todo, así es chicos, también está ahí, con pruebas, mirenlo, como podrán ver aquí, compartir todo esto, es una opción, listo, como podrán ver, así es, cómo vamos a salir, esto es todo por el día, espero que vean este video, si eres nuevo, suscríbete, activa la campanita, de notificaciones, bueno, en el siguiente video, ah, recuerda, ah, este video, a mí está grabándome, este, digamos, si mi celular no aparece, y estoy en un total país, y no me puedo transmitir, pues, pues, por eso, yo voy a enseñar en el siguiente video, hay una nueva aplicación que apareció ya, ya puedes transmitir, con esa aplicación, tus videojuegos, el captor de pantalla, quizás, quieres transmitir en tu pantalla de tu celular Android, que se yo, hay un montón de cosas que quieres hacer, pues, te voy a enseñar en el siguiente video, por eso, tienes que estar suscrito a este canal, activa la campanita, de notificaciones, y, pues, si ya estás aquí, te recomiendo que compartas este video, en tus redes sociales, en Facebook, Whatsapp, no sé, donde quieras, y de esa manera, ya, se pueden enterar la gente, que nosotros, eh, hemos sabido esta información, ya, chao, chao, cuídense, hasta la próxima.